Más que nada por la incomodidad de la gestión. Ah, mira, hay una señal ahí, un señal. Está bien marcado. No, 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 no. Esto igual podría ser hasta una escapatoria y todo. No, 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 no. Sí, sí. Tiene pinta que esto va a ser ahora un puentaco y un vientaco a girar. Y el cable de vida. Ah, es que lo ves, está el palo para ponerlo, pero no está puesto. Es una ampliación o qué? Sí, no, pero es que no lo entiendo. Parece que esté preparado para ponerle el cable. No, yo creo que es un proyecto. Debe ser una ampliación, es para aquí, sin duda. Claro, para aprovechar el lateral este, el flanqueo. Hostia, pues qué lástima. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Tío, con mi arneja, ya estaba en mi lado. Jajajaja. Todo va. A verás por ahí. Vale, pues sí, sí. Eso es una ampliación, eh. Qué quieren hacer. Sí. Mira, aquí hay químicos también. Hostia, es que es raro, tío. Mira, es un conglomerado. Mira este chusco aquí pegado. Guapísimo. Y ahí, aquí otro pequeñito. Hostia, rarísimo. Súper friki, tío. Sí, sí. Qué guapo, tío. Y como ahí, seguro es una vía. Bueno, no, igual es para equiparlo. Hostia. Bueno, también. A mí lo que me flipa bastante es como cojones suben tanta mierda de hierro. Sí, sí. Y no sé si me suena que aquí los bomberos participaron rollo con helicóptero. Para, ¿sabes? Para equipar, para atraer peso. Sí, es el de Escape at Yard que lo hace. Sí, ah, vale. Su página oficial es la 30, ¿no? Ah, coño. Hostia. Pues mira, mira. La reseña la mejor y tal. La explicación mejor que es la que tenía. Sí, sí. Vale, ah, vale. Puta madre, tío. Te lo dejamos en PDF y había como un mapa nuevo. Ah. Bueno, promete, ¿no?